¿Dónde está el...? ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el...? ¿Eh? Pues empezó el... ¿Ayer? ¿Es ayer? ¡Ah! Adiós. ¿Ayer? ¡Vamos conmigo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias. 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 Alancapro, Betsel Serviz, Japer Nina, Ricardo Gazgán, Eikein Zabaltzen, Biblia, Tambela Gone Noyeko era literalean edo azaltzen d'helo hemen gertatuko dana. Solo azal toli dugu Ricardo Gazgán. Eta, bueno, esan zaihau ezeretik ez datorrela... Hau da, ez da, ja, eta gurri okurrituakun gauza bato lan bereze. Gonpil dapen batetit dator, Fundazino Antonio Tapeseko Bueno, hortik etorritakoa Etorregatik eskerragura dutse Buzenmone Fundazinoari Eta euren Ardu nadunei Eta bueno, hori indala Ila batzuk edo Lorantz Rasel Tapeseko Fundazinoko Susendarizek Soledad Gutierrez Alankapro otras maneras Arrakuzketaren Komisarioak Gonbidapen batein euskuen Kapro eren Zel zerbeiz izeneko Japen jina berraz matzeko Eta Ba bueno Kontestu horretan edo Ulertu gartugu Gaurko zaio hau Eta bueno, olako eta nauda Kampotik jasotzen dugunean Olako gonbidapen bat Beti Lehenengo galdera edo Geure buruari egiten dutsegun Lehenengo galdera Menbulegun izaten da Zeran Proposamen hori Zeran Aldogun gure egin Edo gure ganatu Eta gure eratara Eta egiteko eratara Ego kitxeko Eta Eta Bazen txutiez Bulegoko erak Ba bueno Hemen bertan ikusten dugunez Zola saldi eta Edo era dialogikoak Izaten dira Horregatik gonbidatu dugu Alde batetik Rikardo eta betxe bezua guztizoi Zola saldi honetan edo Kapro eriguruz Edo kapro eren lana praktika Abia puntua hartuta Praktikartik Praktikartikistikotaz Eta Berre beha itera Eta Eta Pentsatzera Eta bueno Zai oa guztize Gaztelera Zeran beto zan da Portuño Eta Esta sesión se va a realizar más que en castellano, prácticamente en portuñol, pues que voy a pasar a hacer la introducción en castellano en este caso. Y lo primero de todo, daros la bienvenida a esta sesión que se titula Abriendo un Happening de Alancá Pro Sales Service 1966 en 2014 con Ricardo Asbao. A todos los que estáis aquí en Bulegua, que os habéis acercado y también a todos aquellos que nos seguís al otro lado de la pantalla vía streaming, a través de la página de TVTRON, tanto aquellos que os habéis reunido ahora mismo en la Fundación Antoni Tapies y también aquellos que nos seguís desde vuestras casas o vuestros ordenadores ahora mismo o en diferido. Y también darle la bienvenida a nuestro invitado y a Ricardo Asbao, es un auténtico placer tenerle aquí. Y también agradecerle que haya aceptado esta invitación a hablar, digamos, rara o especial, hablar sobre la práctica de Capro, pensarla al menos. Y para finalizar, agradecerles también a Loranz Rasel y Soledad Gutiérrez de la Fundación Antoni Tapies que nos hayan hecho ofrecido, brindado esta invitación y también la colaboración de la Fundación para que esta sesión suceda hoy aquí en Bulegua. Bueno, antes de pasar a contextualizar lo que es el proyecto, presentar tanto a Ricardo como a la partitura del Happening Self Service, voy a explicar brevemente cuál va a ser la dinámica de la sesión porque va a ser una sesión larga para que nos organizéis mentalmente al menos. Porque, vamos, va a ser una sesión complicada en la medida en la que va a estar mediada, gracias a la tecnología, vamos, vamos a estar simultáneamente participando distinta gente, los que estamos aquí, la gente que está en la Tapies y los que están desde sus casas, que sería algo que, pensándolo así, seguramente al Capro de 1966 le interesaría mucho, toda esta simultaneidad, ¿no? Entonces, la dinámica va a ser hasta las 11, poco más o menos, me encargaré de hacer la contextualización y contar un poco, y miraremos entre todos la partitura de Self Service, de 11 a 12 aproximadamente, Ricardo hará su presentación, haremos una pausa para el café de 12 a 12 y media o algo así, que los que estamos aquí en Bulegua tendremos que salir, por cuestiones técnicas, irnos al Maite o así, al café, y de 12 y media a 2 ya habrá una discusión que moderará Leire y que estará abierta para hablar con Ricardo, y bueno, en esta discusión está abierta para los que estamos aquí, pero también para los que están al otro lado de la pantalla, a través de la línea de chat de TVTron, de la página de TVTron, y será Rubén quien recoja todas esas preguntas que la gente quiera lanzar y que las leerá. Bueno, como decía antes en euskera, el título de esta sesión, Abriendo un Happening, de Alan Kaprow, Self Service 1966, en 2014, con Ricardo Basbao, es un título descriptivo y autoexplicativo en sí mismo, lo que hemos hecho ha sido directamente pedir a Ricardo que nos ayude a abrir o desplegar o reinventar, como decía Kaprow, este Happening, del artista estadounidense que ideó en 1966, le hemos pedido que lo haga en el aquí y ahora de Bilbao en 2014, que pueden ser también los aquí y los ahora de Barcelona o del tiempo que dure colgado en la página de TVTron, que según nos decía Rubén puede ser un año o algo así, ¿no? Bueno, como decía, esta sesión de hoy, esta cosa rara de juntarnos aquí a pensar en la práctica de Alan Kaprow y centrarnos y a abrir un Happening no es algo que surge por, decía, impusa o que se nos haya ocurrido aquí en Bulegua, sino que, vamos, de hecho, no conocíamos demasiado la práctica de Kaprow, sino que ha sido gracias a este proyecto que nos hemos adentrado en esa práctica y nos ha venido gracias a la invitación. Hace unos meses, Laurence Rasel, la directora de la Fundación Antoni Tapies y Soledad Gutiérrez, que es comisaria de la exposición Alan Kaprow, otras maneras, que está celebrándose ahora mismo en la Fundación, se reunieron con nosotras aquí para invitarnos en el proyecto, que es un proyecto que lo que hace es presentar toda esa producción que realizará Kaprow a lo largo de los 60, a partir de 1959, de su primer o del primer Happening, 18 Happenings en seis partes, en 1959, y además de presentar, digamos, lo que son las partituras, o el score de cada uno de los Happenings, lo que consiste en el proyecto es en toda una serie de reinvenciones de las que se han encargado, de distintos Happenings, de las que se han encargado, se están encargando ahora mismo artistas o distintos agentes artísticos, ¿no? Esa es la forma, digamos, de activar el trabajo de Kaprow que está sucediendo ahora mismo en la Tapies. Digamos que la reinvención era la propuesta que a partir de la década de los 2000, a Kaprow hará cuando se le solicite, digamos, revisar sus Happenings, él propondrá que se termine reinvención, que de alguna manera incardine un Happenings del pasado en el momento contemporáneo en el que suceda. Entonces, su opinión, voy a citar el folleto de sala de la exposición Alan Kaprow, Art as Life, una exposición de 2008 en Los Ángeles Museum of Contemporary Art, que decía, bueno, este fragmento dice, el punto de partida para estas reinvenciones son las partituras, así como tres principios formulados por el artista, la noción de site specificity, la impermanencia y las dudas en el arte. En Alan Kaprow hubo otras maneras, como se lee en la página web de la Tapies, las piezas mencionadas, estos Happenings, se sucederán a medida que transcurra la exposición, siendo recreadas por artistas y colectivos a partir de las instrucciones de Kaprow y siguiendo las reglas que mismo definió para los futuros responsables de sus Happenings. Aquí tenemos nosotras estas partituras que luego repartiremos entre todos para que las vayamos leyendo. Lo que haremos aquí será tratar de reinventar self-service, que será más bien tratar de pensarlo o repensarlo desde el aquí y ahora. Este Happenings se diseñó, se ideó para que se sucediera simultáneamente a lo largo de cuatro meses de verano en tres ciudades norteamericanas, Boston, Los Ángeles y Nueva York. Fueron tres instituciones las que lo acogieron al Happenings. En el caso de Alancapro, de otras maneras, la Fundación Tapies, también son tres ciudades, Barcelona, Malpartida y Bilbao quienes lo acogen, también tres instituciones, la Fundación, Antoni Tapies, el Museo Gostel en Malpartida y Bulgueu a Zimbaki-Balik, aquí en Bilbao. Y eso es, digamos, el contexto, el marco en el que se da este proyecto. Antes de pasar a seguir a lo que es la propuesta de Bulgueu, a invitar a Ricardo, contar de self-service, que es lo que nos encontramos en self-service en 1966, que aprobar redactar un menú con una treintena de actividades, que eran susceptibles de ser realizadas por voluntarios, ¿no?, a lo largo de esos cuatro meses de verano. Y en el manual de instrucciones de self-service, se indica que los distintos task happenings se realizarán sin espectadores, que las actividades sucederán durante la vida normal de los participantes y que éstas no estarán necesariamente coordinadas. Lo que hacía así Capro era proponer un happening abierto y flexible, que buscaba, además del compromiso de esos espectadores que dejaban de serlo para convertirse en hacedores de una obra colectiva, buscaba también Capro, como digo, esa dilución del arte en la vida cotidiana y su confusión con esta. Lo cierto es que la coincidencia de algunos distintos factores haría que self-service fuera un happening en cierta medida disfuncional y que el propio Capro va a considerar como un proyecto fallido. Y va a ser precisamente esa disfunción en el tiempo y el espacio lo que va a contribuir, ¿no?, o esa falta de control, digamos, que va a ejercer el propio Capro sobre el happening, ¿no? Ese carácter como indefinido y diluido que lo va a convertir casi en algo abstracto cuando era muy concreto, ¿no? Por el contrario, también podría leerse self-service como una obra prematura que nacida antes de tiempo y que... Porque de alguna manera self-service, no sé si tú estarías de acuerdo, Ricardo, prefiguraba lo que luego sería el trabajo posterior en la década de los 70 de Capro con todo lo que es las actividades. No sé en qué medida podrías considerarse así. Todo ese trabajo de, digamos, inmersión en... o profundización en esa dilución del arte en la vida en paralelo con su dedicación a la docencia y la pedagogía, ¿no? Pasando a lo que es la propuesta de Bulegua, es decir, cuando nos llega, digamos, la invitación y lo que es la partitura, pues hemos seguido para empezar esas instrucciones de Capro de self-specificity, de impermanencia y de duda permanente del arte que recomendaba él y también una frase que anotaba en la lista de instrucciones de self-service en 1966 que decía Capro Si así lo desea, el participante es libre de establecer sus propios parámetros a partir de la obra. Entonces, pues nuestros parámetros aquí en Bulegua, Zimbaki, Baric son los de un proyecto colaborativo en el que las formas de trabajo son siempre dialógicas y conversacionales no solamente, digamos, en las puestas en escena o públicas sino también en las formas de trabajo más internas y entonces nos resultaba claro que esa debía ser la forma de hacer y que nos resultaba también casi lógico, como luego explicaré, que esa conversación la queríamos extender a Ricardo Basbao. En cuanto a la forma más concreta, digamos, la conceptualización que le hemos dado a la propuesta, veríamos que cuando recibimos el encargo, pero también la partitura la partitura nos llegaba intacta, digamos, en forma de escaneado de una docena o una decena de páginas mecanografiadas por el propio Capro, con cuantas ratas, con repeticiones, etc. pero nos veía intacta y aislada de su contexto totalmente y de una manera que nos recordaba en cierto sentido a la forma en la que llegan los objetos o los artefactos dentro de una cápsula del tiempo, cuando esa cápsula se abre, digamos, en otro momento que no es el momento en el que esos objetos existieron o vivieron. La cápsula temporal, como sabéis, es un artefacto o es una invención de comienzos de la modernidad del XX, pero que vivirá como un segundo momento de florecimiento en los años 60 también. Estoy pensando en la exposición universal de 63 en Nueva York, donde proliferaron y resulta curioso como en esa, es también la década de los 60, la década de la manifestación artística del happening, inventada por Capro, que va a proponer en el primer happening, 18 happenings en seis partes, esa no solo la dilución en la vida, sino también esa simultaneidad de estímulos y percepciones trasplantadas de la experiencia cotidiana contemporánea en el contexto artístico. Y veíamos eso, como los primeros happening y la cápsula temporal jugaban con el tiempo de maneras muy distintas, porque lo que hace la cápsula temporal es dar un salto en el tiempo, un salto temporal. Entonces, para caer en manos, digamos, de los arqueólogos más que los historiadores del futuro. Entonces, queríamos retomar esa idea de la cápsula temporal para esta propuesta aquí en Bulegua y abrir esta partitura, esta propuesta aquí. Evidentemente, a la hora, en cualquier cápsula temporal que es abierta, lo que sucede es que está aislada el artefacto, pero está aislado de su contexto de origen, pero no del contexto de llegada, que es en el que queda inmerso, digamos, que es el otro elemento con el que vamos a trabajar aquí en esta sesión. Hemos invitado a Ricardo, no a que nos haga aquí, sabíamos que eso no nos lo iba a dar y no nos lo va a dar. Digamos, no va a dar una perspectiva arqueológica de interpretación en el contexto histórico, también está en ese elemento, en el contexto de los años 60, sino lo que nos interesaba era su perspectiva crítica y contemporánea a ese momento del Jape-Nin de los años 60. También nos interesaba por la proximidad o cercanía con la práctica de Capro. No es casual, por ejemplo, que los dos sean artistas que hayan desarrollado, que desarrollen una práctica donde la escritura tiene un importante papel y que no es ajeno a la propia práctica, o que se articula, se engrana con ella. Y otros elementos que veíamos de cercanía era también la manera en la que yo citaba antes las actividades de Capro de los años 70 y como tú comentabas que uno de los puntos de interés de los que vas a hablar más adelante de la práctica de Capro, es cómo propone modelos o la acción como modelo de acción autónoma y gratuita. Y eso se puede ver también, o como ese referente tú lo tomas en trabajos como, por ejemplo, quieres participar en una experiencia artística, al que esa autonomía, digamos, ese aislamiento, qué sé yo, yo lo recuerdo la primera vez que experimenté esa experiencia artística en 2007, la Bienal del Fin del Mundo en Ushuaia, donde evidentemente formaba parte de la economía del arte y del sistema ese contexto, pero el NBP estaba inmerso en un crucero, digamos, un tour por el canal que une el océano Pacífico con el Atlántico en Ushuaia, en Tierra de Fuego. Otros elementos, digamos, de conexión entre la obra de Basbaum y Capro serían que los dos, en las prácticas de ambos confluyen elementos que son conceptuales, pero también con formas vinculadas a la interacción social y a la experiencia sensorial, el desbordamiento de la práctica de ambos a otros ámbitos, como decía antes, la escritura o también la pedagogía, el uso de estrategias de comunicación y participativas y también de juego, y también un mismo interrogarse por lo que es el rol social del arte, dónde están esos puntos de desbordamiento de lo que es el arte o la propia figura del artista, dónde se desberda y formas de resistencia o desarrollos de forma de resistencia desde el arte. Sí que es verdad, volviendo a la idea del aquí y ahora del 2014, lo que cambia evidentemente entre los dos artistas que se reúnen aquí, o que se dan cita aquí, es su momento histórico. El momento en el que Ricardo comienza a trabajar es el del Brasil post-dictatorial de los años 80 y 90, que es cuando Brasil comienza a entregrarse en las redes de la economía global, del capitalismo avanzado y neoliberal, que es muy diferente de la experiencia que va a tener, por ejemplo, Capro en la tardomodernidad estadounidense, en los años 60. Y es, de hecho, Ricardo sí que ha reflexionado y ha tratado ese asunto en distintos textos, ese momento de la tardomodernidad de los años 60, de fluxos, Capro, pero también el neoconcretismo de una Ligia Clark, una Ligia Oiticica, y los desarrollos posteriores, digamos, ya a partir de los finales de los 80 y los 90, con el reordenamiento geopolítico mundial. Para finalizar con la presentación de Ricardo, decir que él es artista y escritor y que vive y trabaja en Río de Janeiro, entre sus muchísimas exposiciones, las más recientes, citar Something in Space, Escapes or Attempts at Surveying, en el Kunstwerk de Stuttgart, este mismo año, su participación en la Bienal de Sao Paulo en 2012, en la Bienal Garden of Learning en Busan, en Corea, en 2012, Cantor Production en Generali Foundation en Viena, en 2012 también, o la documentada 12 de cases de 2007. Proyectos individuales también más recientes incluyen Reprojecting London en The Showroom de Londres, el año pasado, y una antología de diagramas que presentó en el Centro Galego de Arte Contemporánea de Santiago Compostela el año pasado. Como autor presentar los libros más recientes aquí, voy a dejarlos aquí para que podáis proyectarlos, manual de artista, etcétera, de este año, o del año pasado, de año pasado, este sí que también es del año pasado, Conversas, una que recoge una serie de conversaciones con Alex Hamburger, que se titula Flying Letters Manifestos, que son una serie de cartas previas al tiempo y menos, a principios de los 90, intercambiadas entre ellos dos, o este Conjuntos, Rebancos, no sé si la Cámara, Exercicios y Conversas. No, no, no. Ah, que está bien. Estamos contiendo bien. Vale, decir que Ricardo Basbaón es profesor del Instituto de Artes de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y que en 2013 trabajó como profesor invitado en la University of Chicago y que nos ha propuesto como lectura de precalentamiento para esta sesión The Education of the Anarchist, que aquí traducido como La educación del desartista, publicado en castellano por Ardora Express, libro que creo que está descatalogado, pero que os hemos pasado en PDF. Y bueno, después de esta introducción, ahora sí que viene igual el momento de presentar o de presentar la partitura de self-service, que bueno, os vamos a pasar ahora unas copias, unas fotocopias de lo que es la partitura de Capro, y como está en inglés, y lo que vamos a hacer es tratar de leerlo, bueno, hay gente que nos puede ayudar aquí con la traducción, pero si queréis aquí os paso fragmentos, hay parte que está traducida, y lo podemos ir leyendo entre todos. No sé cómo... Tal vez igual apagamos la luz para que se vea la pantalla, o cómo... No hace falta. Pues yo igual lo que os propondría es que nos fuéramos... Si a alguien le apetece que nos vayamos leyendo entre todos, y te paso la traducción y luego, si te aburres, te... Y la pusiera... Vale, y la pusiera también, y fongo la exposición que... o la lejáis tenado. Vale, no pasa. A esta no es una caralla, me lo voy a ocupar. Ya está bien, ¿no? Ser servicio se realizará a sus espectadores. Se requiere de la participación en al menos una de sus partes, a pesar de que sería preferible que se participara en muchas pedillas, o en todas. El happening será pensado para tres ciudades, durante un periodo de cuatro meses, de junio a secundio, donde sus actividades se sucederán durante la vía normal de los participantes. Ninguna de las actividades está necesariamente coordinadas. Es pura casualidad que algunas de las actividades sean muy similares en dos o tres de las ciudades. Y sus tiempos y lugares pueden ser bien diferentes. Igualmente, fortuitos pueden ser los paralelismos que van a leerse en la cárcel y los eventos cotidianos durante el verano. Él participa, por tanto, es libre de aplicar sus propios parámetros al trabajo, si es que así lo desea. El gráfico aquí debajo indica el número de acciones que se realizarán cada mes en las tres ciudades, Boston, New York y Los Ángeles. Estas acciones serán seleccionadas por los participantes a partir de la totalidad de actividades disponibles en cada ciudad. Los tiempos y lugares dentro de cada mes son flexibles. Las elecciones de un mes a otro pueden superponerse, de manera que algunas acciones puedan volver a realizarse. Si inicialmente o durante el happening resulta claro que una acción no puede desarrollarse, se sustituirá por otra en el grupo de acciones. En cualquier caso, las decisiones habrán de tomarse al comienzo y ser respetadas en lo sucesivo. Habrá un encuentro preliminar en cada ciudad para todos aquellos interesados en participar, en el cual se discutirá self-service y se distribuirá en las partes. No habrá ensayos y la obra no se repetirá. Boston, actividades disponibles. Columna izquierda. Varios clientes comienzan a silbar en los pasillos de un supermercado. Después de unos minutos regresan a sus compras. Durante unos breves momentos, durante la noche, gritos, palabras, llamadas, todo a través de pitidos de bocina. Voces que se mueven entre las calles, desde ventanas a la vuelta de las esquinas, en los recibidores y los callejones. En un supermercado, otro día, se colocan unos transistores de los que sale música rock en las estanterías de los cereales, el jabón, las neveras, los plátanos, los pañales, etc. Dejarlos ahí. En otro día se meten ramilletes de flores entre los productos. En un barrio, varias personas inflan con la boca un globo meteorológico de 20 pies de altura. Es empujado a través de las calles y enterrado en un agujero en la playa. Los participantes lo dejan ahí. Dos personas se llaman por teléfono. El teléfono suena una vez y se contesta hola. La persona que llama cuelga. Después de unos minutos, otra persona hace lo mismo. La misma respuesta. Se cuelga el teléfono. Repetido con dos llamadas, tres llamadas, cuatro llamadas, cinco llamadas, seis llamadas, siete, ocho, nueve, hasta que la línea parezca ocupada. Columna derecha. Varias personas atan tela asfáltica alrededor de muchos coches en el parking del supermercado. Otro día, 20 o más de 20 cámaras con flash se disparan al mismo tiempo por todo el supermercado. Después se vuelve a las compras. Tres de la mañana. Una lavandería de 24 horas vacía. Montones de ropa lavada. Tambores que giran. Fluorescentes blanco azulado. Cada media hora, de manera regular, irrumpe un grupo ruidoso de fotógrafos. Lanza unos flashes y se marcha. En casa a las cinco. Unos coches se dirigen a una gasolinera. Salen de allí. De las ventanas sale espuma blanca. Los Ángeles. Actividades disponibles. Unos coches se dirigen a una gasolinera. Salen de allí. De las ventanas sale espuma blanca. Se fabrica un coche en la cumbre aislada de una montaña a partir de chatarra. Se deja allí. Cada participante busca uno de los siguientes. Una señal de alguien. Una luz que se enciende en una ventana. Un avión que pasa por encima de tu cabeza. Un insecto que está a punto de aterrizar cerca. Tres motocicletas pasan a toda velocidad. Justo inmediatamente después, los participantes escriben cuidadosamente la descripción de lo sucedido. Y se envían copias los unos a los otros. Almaceno montaña de chatarra de neveras viejas. Varias personas llevan paquetes de hielo, transistores y los meten dentro de las neveras. Las radios se encienden, se cierran las puertas de las neveras y la gente se marcha. Otro día la gente regresa. Se sientan dentro con las radios durante un rato y escuchan en silencio. En las calles, unos niños ofrecen flores de papel a la gente con cara agradable. Durante el día, procesión de coches en una autopista, con las luces encendidas. Periódica y momentáneamente, 15 pies de tela de plástico fino que sale de las ventanas de los coches se mete dentro de estos. Media hora más tarde, los coches se dispersan. Muchos clientes comienzan a silbar en los pasillos de un supermercado. Tras unos minutos, regresan a sus compras. Fotos del supermercado y la lavandería proyectadas sobre las nubes, en el aire. Varias personas atan tela asfáltica alrededor de muchos coches en el parking del supermercado. Noche en el campo. Muchos coches avanzan por distintas carreteras aproximadamente a una milla de un punto concreto. Con las luces parpadeando y las bocinas sonando esporádicamente, convergen y se dispersan. Nueva York. Actividades disponibles. Cohetes repartidos a lo largo de varias millas, ascenderán al cielo arrojando humo rojo, explotarán y dejarán caer miles de trozos de papel con mensajes escritos. Parejas que hacen el amor en habitaciones de hotel. Antes de abandonar la habitación, forrar todo con grandes superficies de plástico de color negro. Almacén o montaña de chatarra de neveras viejas. Varias personas llevan paquetes de hielo, transistores y los meten dentro de las neveras. Las radios se encienden, se cierran las puertas de las neveras y la gente se marcha. Otro día la gente regresa. Se sientan dentro con las radios durante un rato y escuchan en silencio. Las parejas se besan en medio del mundo, que sigue. Alguien se detiene en un puente, en una esquina, y mira los coches pasar. Después de que hayan pasado doscientos coches rojos, se marcha. Alguien grita en un vagón del metro justo antes de bajarse. Se marcha inmediatamente. Columna derecha. En las calles, unos niños ofrecen flores de papel a la gente con cara agradable. En una cuneta junto a la autopista se dispone una elegante mesa de banquete, con comida en los platos y dinero en los platillos. Se deja todo allí. Cada participante busca uno de los siguientes. Una señal de alguien. Una luz que se enciende en una ventana. Un avión que pasa por encima de tu cabeza. Un insecto que está a punto de aterrizar cerca. Tres motocicletas pasan a toda velocidad. Justo inmediatamente después, los participantes escriben cuidadosamente la descripción de lo sucedido. Y se envían copias unos a los otros. Una casa vacía. Se martillean clavos, no completamente. En todas las superficies de las habitaciones. Se cierra la casa. Los martillos se van. Hay parte que está traducida. Creo que solo está traducido el primer y el segundo párrafo. Entonces, es que diría, si alguien quiere leer el primero y otros a alguien se animan a leerlo en inglés o a traducirlo, como queráis. Plan final para self-service. El gráfico aquí debajo indica la distribución de todas las actividades realizadas en Boston entre junio y septiembre. Los números de cada casilla representan el número de personas que han elegido realizar una actividad concreta en cada mes. Los espacios en blanco son debido a que, o bien la actividad se eliminó por cuestiones prácticas, o bien por cuestiones de azar durante la distribución de actividades. Finalmente, proyecto algunas imágenes para que, vosotros ya tenéis las copias, pero para que veáis cómo es la partitura. Para finalizar, a tenor de la flexibilidad de la obra, aún parece que hay cierta incertidumbre en cuanto a sus objetivos. La respuesta a esto es que, a pesar de los grados y tipos diversos de desarrollo que permite la situación propuesta, self-service en modo alguno padecerá de la indiferencia o la laxitud de aquellos que hayan decidido participar en él. No hay nada que perder y no hace daño, pero queda todo por ganar al ofrecer lo mejor que uno puede dar. Nadie pasará lista y no se pondrán notas. Si queréis ver la forma que tienen las tablas a las que se refiere, o los gráficos que recogen, a los que se refiere Capro, estos serían los gráficos. Por ejemplo... ¿De quién es la traducción que hemos leído? ¿Por qué? ¿Por qué no crees que se traduce leído? ¿Por qué la hice ayer por la noche? ¿Pero se refieren a estos extractos por la... ¿Por qué eran, digamos, los más... ¿Por qué son las instrucciones? Lo que viene después son informes, digamos, que hacen los participantes, algunos de los participantes y que entregan a Capro como parte de... Una vez completado son el proyecto y si queréis leerlo son sobre todo reflexiones personales de todo tipo. Son textos muy interesantes, pero bueno, que podéis leer cuando los lleváis y podéis leerlos. Pero esto sería más, estamos mirando, digamos, las partes aquellas más secas, digamos, o más... Lo que son las instrucciones, cómo se recogen luego, como tenéis aquí, ¿no? ¿Qué sé yo, no? Por ejemplo, paper flowers, ¿no? Flores de papel. Anotaciones. Contactar con Margaret Koch. Esta actividad deberá hacerse con tantos niños como se considera apropiado. Y con los niños haciendo las flores de papel de antemano. ¿Veis cuáles son las...? O... ¿Qué sé yo? Por ejemplo, fotos en el supermercado enviadas a todo el mundo. Anotaciones. Los fotógrafos deben contactar con el supermercado y la lavandería... ¿Y su... con él? Ah, no, deben conectarse con los eventos de la lavandería y el supermercado. Contactar el Museo de Pasadena en relación a los gastos. No sabemos. Esto sería un poco... Luego ya veis que las reflexiones personales a las que... O los informes personales están desde escritos... Hay partes escritas, manuscritas... Y aquí tenemos, por ejemplo, fragmentos de... De algunas. ¿Y estos informes se ofrecen en parte de la partitura? Yo creo que sería como... De lo que entiendo, se... Forma... Sería como el... Poso... Lo sucedía a posteriori. Es decir, sí, sí. Pero los leyes... Vemos que hoy son leídos por parte de la... De la historia. Sí, sí, sí. Hoy llegan así. Es decir, no solamente lo que Capro diseñó o predeterminó, sino... Todo el material escrito que... Pero siempre en esta forma. Que probablemente igual Soledad y Loras nos puedan contar más. Que ellas son las que conocen mejor el proyecto. Les preguntamos si acá se hemos puesto. Pues esta es la presentación y ahora... Quedo el paso, ¿no? A Ricardo. Va a tardar dos minutos, ¿no? Lo enlace la conexión. Gracias.